Ahora con Bel Pozueta, candidata de EH Bildu. Egunon, muy buenos días. Egunon, buenos días. Bueno, me estábamos preguntando a todos los entrevistados en esta mañana, si han seguido el debate, las referencias, no sé si de Euskadi se ha hablado lo que ustedes querían, ¿cómo ve las últimas horas en ese sentido? Bueno, pues a mí me ha ocurrido que he estado muy ocupada en diferentes actos y ayer, cuando llegué a casa, lo que estaba pensando era que necesitaba descansar. He leído algo esta mañana en prensa, pero poca referencia más. Descansar lo entiendo perfectamente y se lo digo por experiencia propia. En cualquier caso, propuestas para Euskadi, ¿qué se juega a Euskadi en estas elecciones? Estaríamos hablando de Navarra. Y Euskal de Ría Bildu quiere llevar a Madrid la denuncia de todas las injusticias. En estas elecciones hay mucho en juego, están en juego nuestros derechos, derechos y libertades. Euskal de Ría Bildu va a ser decisivo a la hora de concretar los derechos y sobre todo va a revertir o va a plantear una denuncia de los recortes y que revierta los derechos que han impulsado o que se ha llevado a cabo. Vamos a ser decisivos a la hora de concretar políticas para los pensionistas para que tengan una vida digna. Vamos a ser decisivos para que las mujeres sigamos viviendo los derechos que se nos han ido quitando y que nos corresponden. Vamos a estar también ahí para que los pueblos puedan decidir por su futuro. Y tenemos muy claro que vamos a exigir también la libertad de los presos, que no pasen ningún día más presos en las cárceles. Tenemos muy claro que Euskal de Ría Bildu va a ser decisiva, sobre todo en el planteamiento de la defensa de las libertades, en la defensa de las injusticias. Y vamos a ser muy importantes a la hora de concretar todo esto en Madrid. Euskal de Ría Bildu va a tener en cuenta también que va a tener que poner frente a las políticas de derechas, a las políticas de recortes, y vamos a tener que implementar también para que podamos vivir en libertad.